Este verano, oculten sus canastas de comida, porque él no solo es el oso más listo que el oso promedio, también tiene algunos trucos bajo la manga. ¡El oso Yugi! ¡Miren cómo el oso Yugi pelea contra el guardabosques Smith! ¡Nunca podrás tener esa canasta de comida, Yugi! ¡Pues intenta detenerme! ¡Es hora del duelo! Creo que hay suficiente para todos aquí. ¡El oso Yugi! ¡Se ataca con la amazona del océano! ¡Ey, yo con la carta del oso más listo que el promedio! Ah, oigan, ¿eso es todo? ¡Ey! ¿Y eso fue todo? Ah, mejor dame un sándwich, cariño. ¡El oso Yugi! ¿Puede haber aún más emoción? ¡Ahora convoco a Giga Flank, que tiene 2400 puntos de ataque! ¿Puede un oso jugar con tarjetas coleccionables en el bosque? ¡Buen movimiento! ¡Pero yo convoca al dragón de ojos blancos, Bubu! ¡Buen tiro, Yugi! ¡Una carta con 3000 puntos de ataque que en el capo me permite un juego! Ah, creo que ya se fueron. ¡Oh! ¡Mmm! ¡El oso Yugi! ¡Un oso Yugi! Gracias.